Los jóvenes del lago de Moreno y sus familias es una historia más que nos debe mover a actuar, a hablar, a exigir un México seguro. Hiela la sangre, el video y la fotografía de los cinco jóvenes de entre 19 y 22 años a quienes se les ve atados de las manos, amordazados y muy golpeados. Es horrible y nos ha conmocionado a todos porque nos puede pasar a cualquiera o a nuestros hijos. La sociedad está desprotegida ante la violencia. ¿Hemos perdido acaso? En medio de la oscuridad que rodea a este trágico evento ya surge la urgencia apremiante y una necesidad de conocer la verdad, pero sobre todo que se haga justicia, que muera de una vez por todas la impunidad. La impunidad lamentablemente es la que sigue imperando, no importa quién esté gobernando, porque durante esta administración de Andrés Manuel López Obrador y hasta el pasado 15 de agosto, le digo esta cifra, se han registrado 163.246 homicidios en todo el país. Fueron 156.000 en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y 120.463 en el de Felipe Calderón. Y no son cifras, son vidas humanas perdidas y dolorosas para sus familias. La violencia es el mayor fracaso del Estado mexicano. Vamos a exigir, es el tiempo. La violencia es el mayor fracaso del Estado mexicano.